Una manera de poderle mostrar a Sinaloa, al país, al ser querido, con una caminata, haciendo ejercicio, de que esos sentimientos se pueden privilegiar. Ahora se vive diferente, ¿no? Se vive algo muy especial. Bueno, yo... son 23 años ya de esta caminata. Hubo un momento que quisimos, en un plan de austeridad en la empresa, quitar esta caminata. Y una señora me dijo, oiga, esta caminata ya no es de usted. Esto es patrimonio de todos. Así es de que, por favor, no la quite. Pues es que son muchas camisetas, muchas cachuchas, mucho el apoyo. Pero creo que esto es crear esos escenarios de convivencia, de sana paz, de armonía. Y hay mucha gente que se prepara para esta caminata. Y no solamente es lo que logramos este día en expresar, en el recorrido que hacemos, sino lo que previamente la gente en las colonias, en los parques, en algunos lugares, se prepara para esta caminata. Gracias a ustedes por la difusión, a todos los medios, muchas gracias. A toda la gente que participa en esta edición, ¿qué les manda decir el gobernador? Pues que gracias por atender la convocatoria, gracias por el patrocinio que nos dan en la empresa. Que mientras nos sigan comprando martillos, mangueras, mientras nos sigan comprando las cosas de ferretería, seguramente nosotros vamos a tener el recurso para seguir correspondiendo a la sociedad por su lealtad como consumidores. Muchas gracias.